Bueno, vamos a dar inicio a este webinar que me parece muy interesante, la invitación que me hizo la Universidad de CECI. Como todos saben, soy egresado de la Universidad de CECI de la carrera de Ingeniería Industrial. Y ahora pues estoy trabajando en Francia, donde hice una maestría sobre sostenibilidad en la Universidad de Audencia, de Nantes. Y estoy hace tres años y medio trabajando en estos procesos de sostenibilidad y compras sostenibles, pero también anteriormente trabajé en áreas productivas como ingeniero industrial, ingeniero de producción para ser preciso, donde estaba a cargo de diferentes líneas de producción para empresas de alimentos. Gracias. 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 Para parar mi video un momento para poder tener un poquito de mejor conexión al internet. Y bueno, la agenda, vamos a iniciar con una pequeña introducción de lo que hacemos en Ecovice. Otra vez, otra vez, Ecovice es una plataforma colaborativa de medición del desempeño de sostenibilidad en las cadenas de suministro, es decir, a sus proveedores, con empresas que tienen adquisición de elementos a través de cadenas de suministro globales. Y lo que hacemos es una evaluación del sistema de gestión de la sostenibilidad, es decir, cómo ese sistema de gestión de la sostenibilidad en los proveedores está funcionando de acuerdo a ciertos criterios que nuestra evaluación tiene y por lo tanto hemos definido una metodología de evaluación que nos permite evaluar el desempeño de la sostenibilidad de los proveedores, cubriendo 21 criterios y cuatro temas fundamentales que son el medio ambiente, social o prácticas laborales y derechos humanos, ética relacionada mucho con la corrupción y cadenas de suministro globales o compras sostenibles. La metodología Ecovice es una metodología que está basada en estándares internacionales como el GRI, el Global Compact y también la ISO 96000, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Y lo que ha hecho es una agregación de todos estos estándares, pero también de las leyes y regulaciones globales y regionales para definir una metodología de evaluación que comprende tres indicadores de gestión globales que cualquier sistema de gerenciamiento debe tener. Las políticas, cuáles son las políticas, cuáles son las acciones y finalmente cuáles son los resultados. Cada uno de estos indicadores de gestión se evalúan dentro de los temas de medio ambiente, social, ética y cadena de suministro. Esta pequeña introducción a lo que hacemos simplemente nos permite definir qué es el resultado de nuestra evaluación. El resultado de nuestra evaluación es una calificación de sostenibilidad numérica que va de 0 a 100 y que permite identificar claramente cuál es el nivel de madurez del sistema de gerenciamiento de sostenibilidad de proveedores o de cualquier empresa. Si ustedes mismos quieren evaluarse y saber en qué nivel de desempeño están y compararse con el mercado, lo pueden hacer a través de Ecovice. Y finalmente esto lo que traduce es que estamos poniendo un valor numérico al riesgo de sostenibilidad cuando ustedes tienen que trabajar con proveedores que son globales y que están ubicados en varias regiones a través del mundo. Es decir, no es lo mismo lidiar con un proveedor en América Latina que con un proveedor en China. Y lo que permite nuestra evaluación es tener un indicador estándar para medir de una manera estándar, valga la redundancia, el sistema de sostenibilidad. Es decir, en una forma precisa y detallada puedes hacer una comparación de un proveedor en Latinoamérica con un proveedor en Asia, un proveedor en Europa con un proveedor de la India. ¿Y qué significa eso dentro de este sistema o de esta escala de calificación? Pues más o menos la madurez o precisamente la madurez del sistema de gestión de sostenibilidad. Es decir, de 0 a 24 es insuficiente, no hay ninguna política, no se evidencia ninguna acción. Incluso se detectan malas conductas a nivel de vertimiento de residuos, por ejemplo, o de corrupción dentro de los procesos transaccionales o simplemente la calidad de las condiciones de trabajo dentro de la misma empresa. Y precisamente se ha diseñado de una forma que permita que las empresas puedan ir gradualmente mejorando su desempeño a través del tiempo. Con esa pequeña introducción quería entrar a lo fundamental del webinar. Y la primera pregunta que siempre nos hacemos todos, y voy a tener dos diferentes posiciones. Una es la posición de los negocios, es decir, por qué los negocios lo están haciendo. Y la segunda es un poco también tocar a esa esencia humana y a la capacidad de poner nuestros valores en práctica. Muchas veces valores como integridad, empatía, honestidad, hacen parte de precisamente tener una estrategia de sostenibilidad. Y lo vemos más reflejado precisamente en empresas maduras, grandes, que tienen una cultura corporativa muy bien instalada, pero también lo vemos en pequeñas empresas y medianas empresas donde la persona que está dirigiendo la empresa puede ser de dos, tres, cuatro, cinco empleados, pues quiere el mejor bienestar para sus empleados. Y eso es sostenibilidad. Entonces, ¿por qué la gente lo está haciendo a nivel corporativo? Ha habido, por supuesto, una evolución a través del tiempo. Antes la gente decía, bueno, no es mi responsabilidad. Todo lo que tiene que ver con la parte medioambiental, social, eso no está relacionado con mi empresa. Y ahora lo que están tratando las empresas de mirar y de definir en su estrategia de negocios es cómo podemos usar la sostenibilidad como una oportunidad. Una oportunidad para varias cosas que lo vamos a ver más adelante. Pero el principio fundamental es qué hay para mí. Sí, siempre a nivel de negocios decimos, bueno, ¿qué hay para mí? Y yo quiero hacer una reflexión al final del webinar porque qué hay para mí es algo que, pues sí, es importante tenerlo en cuenta, pero también es importante saber qué está pasando a nivel global y en temas de desigualdad, de pobreza, de indicadores macroeconómicos que deberían interesarnos más, pero que no lo hacemos simplemente porque estamos viendo precisamente al corto plazo y al qué hay para mí en el futuro. Pero, ¿cuáles son los impulsores de este movimiento de sostenibilidad? ¿Por qué las empresas lo están haciendo? Y estoy tomando unos datos de ING Bank, es un banco holandés, hizo un estudio el año pasado. Tenemos cuatro, cinco factores fundamentales e impulsores de la sostenibilidad. El primero es el crecimiento de los ingresos y eso está relacionado con lo que mencioné anteriormente, porque las empresas están pensando qué hay para mí, es decir, van a haber alguna oportunidad de incrementar sus ingresos y sus ventas a nivel global. Reducción de costos a través de ahorros, precisamente de consumo de energía, de agua, de otros recursos naturales que hacen parte de los procesos productivos, pero también de empresas de servicios. Reputación de marca, que lo hemos visto a través del tiempo, podríamos ver más ejemplos en el webinar. Y hacer un poco referencia a la competencia, qué está haciendo la competencia, hacia dónde se está moviendo y qué debería hacer yo también. Y algunos que van menos de eso, un poco en menor importancia, están los requisitos reglamentarios, el financiamiento, vamos a ver eso en las tendencias globales, qué está pasando con el sistema financiero y cómo la sostenibilidad hace parte de eso y está creciendo aún más. Beneficios tributarios, que lo hemos visto, y esa es una de las cosas más primitivas de la responsabilidad social, es donación a eventos caritativos o a fundaciones, eso da beneficios tributarios y bueno, para mí eso es una forma muy básica de sostenibilidad. Y retención del talento, que ya hay más y más gente que son de generaciones como los millennials o generación Y, que están entrando a la fuerza de trabajo y que simplemente están definiendo, yo no quiero trabajar para una empresa que no tiene unos valores corporativos y no tiene una estrategia de sostenibilidad clara, ¿hacia dónde vamos a ir? Cuando mencionaba anteriormente lo de reputación de marca, les dije, quiero mostrar unos ejemplos para que tengamos un contexto de lo que está pasando, pues ya lo hemos visto en varias noticias, lo que pasó en Rana Plaza, en Bangladesh, en la industria de textiles, el derrumbe que mató a 1.129 personas, pasó y se tomaron algunas acciones, pero sigue ahí como que, bueno, ¿qué está pasando en realidad en las cadenas de suministro globales o en los países en desarrollo donde no tenemos esa transparencia y visibilidad? No sabemos, puede ser que siga pasando y no llegaron a las noticias o puede ser que simplemente, bueno, las empresas estén haciendo algo bien robusto para evitar ese tipo de cosas. En términos de, por ejemplo, disrupción del suministro, muchas veces, bueno, y todos lo sabemos en compras, cuando se tienen, digamos, disrupciones en el suministro, genera primero que un sobrecosto adicional, pero también si, digamos, como en el caso de esta fábrica en China, ese es el único proveedor que hace este DRAM, pues precisamente como es el único, la escasez hace que el precio se vaya para arriba. Es decir, que va a impactar directamente tu P&L y lo que va a permitir esto es que, pues, al final del trimestre, tus resultados no se vean tan apetecibles. Y segundo está el tema de pérdida también de ingresos, que está relacionado con la reputación de marca. Y, por ejemplo, Sodexo tuvo un gran problema en UK sobre la carne de caballo. Y, bueno, ellos tenían un contrato muy grande en Estados Unidos que permitía, o que lo habían hecho con los militares en Estados Unidos, el sistema militar, y lo perdieron simplemente porque, bueno, esta noticia hizo grandes estragos en la reputación y dijeron, bueno, si no puedes mantener o controlar los parámetros de calidad, pero también de sostenibilidad, porque está relacionado la sostenibilidad y la calidad, pues no creo que vamos a hacer negocios con ustedes. Y, bueno, cerraron el contrato. Y la última, GSK, todos los canales, todos lo conocemos. Hubo un problema muy interesante en China, donde estaban haciendo, bueno, un tema de corrupción, que estaban haciendo, dando dinero para tener ciertos beneficios a través de las personas que venden los medicamentos. Y, bueno, lo encontraron y tuvieron una multa de 429 millones de dólares. Uno puede pensar, eso no es nada para estas empresas, pero eso va disminuyendo la reputación de marca y también va disminuyendo el valor de la empresa como tal. Y esta es la correlación que quería mostrar, por eso mencioné eso último. Este es un ejemplo de cómo una empresa que adopta la sostenibilidad y sus prácticas sostenibles son altas, en comparación con invertir en una empresa que tiene un nivel de sostenibilidad un poco menos maduro o simplemente inexistente. Vemos cómo las que tienen mayor adopción de políticas y prácticas ambientales y sociales están teniendo un mejor rendimiento en el mercado y la evolución es clara. Es decir, más y más estamos viendo que está el desempeño ambiental social, es decir, es sostenibilidad, está relacionado con el valor de la empresa en el mercado. Y esto es simplemente otro ejemplo que nos permite visar a nivel empresarial por qué las empresas lo están haciendo. Esto es en el tema, digamos, anteriormente, la presentación, la slide anterior era relacionada con empresas grandes, pero también hemos visto alguna evolución en qué está pasando y por qué las empresas lo están haciendo. Hay estudios muy precisos sobre cómo los millennials, por ejemplo, están dispuestos a pagar, no solamente ellos, están dispuestos a pagar un precio premium por productos más sostenibles. Es decir, vemos más y más empresas que están sacando alternativas más sostenibles, digamos, con empaques que sean más amigables al medio ambiente y esas empresas lo que están haciendo es poder tener un precio premium por encima del mercado y eso no solo hace que los costes se curan, sino que también tiene una rentabilidad mayor. Y por otro lado, hay este otro estudio del Conference Board donde muestra que hay un crecimiento exponencial en los ingresos provenientes de productos más sostenibles en comparación con portafolios de productos menos sostenibles. En este caso hicieron una revisión de 10 empresas y vieron que era aproximadamente 91% la evidencia en el crecimiento. Y la última que me parece bien interesante y que lo vamos a ver después en las tendencias es cómo estos, esta capacidad de, o este nivel de madurez en sostenibilidad y tener un mejor desempeño en términos de responsabilidad social empresarial te va a permitir no solo tener un mejor rating crediticio, sino que también te va a permitir cerrarnos negocios en el futuro. Y esto no es un estudio, esto realmente es una nueva metodología que está aplicando un banco que se llama el ING, el banco ING en Holanda y precisamente lo que hacen ellos es poner el interés del crédito directamente proporcional y que puede ser impactado por el nivel de desempeño de sostenibilidad. Cuando una empresa es más sostenible y tiene un crédito con este banco, su interés baja. Es decir que el costo del capital obviamente va a ser mucho menor y en el largo plazo porque las empresas que empiezan a adoptar prácticas sostenibles raramente se devuelven y empiezan a tener menos o a tener problemas. Es decir, siempre es una evolución constante hacia un mejoramiento y esto permite precisamente que no solo las grandes empresas sino que las pequeñas que tienen, no sé, 100, 300, 500 empleados, 1,000 puedan acceder a capital que antes no podían. Es decir, uno de los grandes obstáculos para implementar la sostenibilidad yo creo que está entre los tres primeros es falta de financiamiento y ahorita mismo pues el ecosistema o el sistema financiero está permitiendo que esas empresas puedan hacerlo porque están uniendo el desempeño de sostenibilidad con el interés. Eso es la parte empresarial hay muchas otras cosas que podríamos hablar pero bueno eso eran las cuatro que quería comentarles. Ahorita hay que ver la parte un poco más emocional y yo creo que más con un valor muy interesante que a mí me encanta pues que se llama la empatía y la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Es decir, miren estos datos que tenemos en este momento en la pantalla la población alcanzó 7.600 millones si no más porque esta es una presentación que podría haber actualizado pero también eso significa más gente que tenemos que alimentar más gente que va a generar residuos más gente que y todo esto se convierte en un ciclo. Emisiones de CO2 o sea el cambio climático es innegable no podemos decir ahora no, eso no existe no está pasando porque lo vemos en ciudades que son sobrepopuladas por ejemplo en Colombia si uno va a Bogotá siente un poco de diferencia de estar en Cali por ejemplo que tiene digamos un nivel de arborización más alto y de industrialización un poco más bajo ¿no? Y una las dos más impactantes para mí son uno pensaría que este tema de la esclavitud no existe pero hay más o menos 25 millones que han sido que han sido encontradas en trabajo forzado y eso significa esclavitud eso significa que ellos no pueden tomar sus propias decisiones de voy a hacer lo que quiera su libertad ha sido privada y bueno hay muchos mecanismos que las empresas lo usan y esto es muy cierto en Latinoamérica por ejemplo se han encontrado varios estudios y varios documentales de cadenas de suministro a empresas como Nestlé como Mondelez como otras que se ha evidenciado que hay trabajo infantil en las cadenas de suministro bueno la gente dirá pero es normal en el campo pues todos tienen que trabajar para poder tener una una capacidad de subsistencia o un estándar de vida pues un poco por encima de la pobreza ¿no? pero para mí eso es innegable es decir si una empresa está comprando de un proveedor que tiene niños trabajando en la fábrica o por ejemplo en casos como simples como el ajo el ajo que consumimos el 80% viene de China y y se encontró que las grandes empresas distribuidoras de esto estaban comprando el ajo procesado obviamente que le quitan la cáscara y todo lo demás de empresas que estaban contratando prisioneros prisioneros que no tengo nada para mí me parece interesante que los prisioneros puedan hacer algo pero estaban en condiciones no adecuadas tenían problemas de salud no tenían los elementos de protección personal necesarios y esto esto es inaceptable y y es parte de tener esa empatía lo 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 siguiente la generación de residuos es cada vez mayor y y lo vemos pues cada vez que tenemos la gran oportunidad cualquiera nosotros de ir a no sé a la playa bueno yo fui hace hace poco a San Andrés y y pues en comparación a lo que yo veía cuando era cuando tenía siete, ocho años nueve, diez que también iba allá se ve se ve el desperdicio se ve los residuos llegando a la costa y eso eso no es solo por la falta de educación al consumidor sino también de de poner en práctica modelos de economía circular que puedan coger esa ese 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 residuo que se genera a través de tu producto como empresa y llevarlo de nuevo a o ingresarlo de nuevo al proceso productivo hasta ahí no sé si hay alguna pregunta es así lo vemos en todos lados incluso bueno no sé si lo mencioné al principio pero yo estoy aquí basado en Europa y cuando voy a también a a una playa en Europa en el Mediterráneo se ve el mismo el mismo nivel de de contaminación y todos sabemos que el problema del plástico es un problema gigante que las empresas están buscando alternativos pero se están quedando un poco colgadas en en responder a lo que realmente está pasando ahora yo quiero entrar en detalle y esto es una información que saqué de nuestro de nuestro reporte de sostenibilidad que se llama el index para que ustedes entiendan y y está relacionado con el con la calificación nuestra entiendan cómo está evolucionando el tema de sostenibilidad en Latinoamérica vemos en la parte roja en la línea roja el desempeño de sostenibilidad de las grandes empresas en el mundo y el desempeño del pool de empresas que hemos calificado en Latinoamérica se ve una gran diferencia una diferencia de casi 20 puntos que significa que el nivel de madurez y el sistema de gerenciamiento y las acciones que están tomando las empresas sobre el tema de sostenibilidad pues no necesariamente se traduce en en impacto es decir la madurez de las empresas de de Latinoamérica está un poco por detrás de pues el mundo y principalmente de Europa pero hay un dato bien interesante porque uno va a pensar bueno todo esto que está pasando y que les mostré anteriormente que como se traduce en algunos de los indicadores que tenemos por ejemplo prácticas laborales y derechos humanos y miren miren digamos que no está tan alejado en términos de Latinoamérica con el resto del mundo y esto es para las empresas medianas y pequeñas a el tema de de prácticas laborales y derechos humanos ¿qué quiere decir esto? pues precisamente que cuando las empresas están estableciendo un programa de sostenibilidad lo hacen teniendo en cuenta y es el principal digamos motivador es ¿qué está pasando con mis empleados? y para mí yo creo que hemos avanzado bastante en Latinoamérica de poder definir políticas y acciones que nos permitan tener condiciones de trabajo adecuadas y eso se refleja aquí por eso es que vemos desde el 2015 al 2018 un incremento en la calificación de COBAIS que significa que para estos temas que están impactando más a parte interesada que se llaman los empleados pues estamos haciendo un buen trabajo dentro del marco de todo lo que significa estar en Latinoamérica de un nivel de remuneración un poco más bajo de inecualidades pero se ven progresos en varias ramas una por ejemplo es el el gender gap es decir mujeres y hombres y Latinoamérica es uno de los países que está de las regiones perdón que están más evolucionadas en este tema y eso me parece interesante y precisamente Colombia es una de las que ha mostrado un desempeño altísimo en reducir esa brecha que hay entre la remuneración salarial de hombres y mujeres ahora eso fue para las pequeñas que están haciendo las grandes como se comparan a nivel mundial con las empresas de Latinoamérica vemos también que hay una brecha gigante y eso quiere decir que el nivel de madurez también de estas empresas pues es más bajo y está relacionado con varios factores y son tres el primero es los obstáculos de la falta de recursos es uno de los grandes mitos de la sostenibilidad el segundo es la falta de conocimiento y pues ustedes lo ven hay mucha facilidad para tener información sobre el tema es decir que también es como un mito y el tercero es que las empresas digamos en Latinoamérica donde no hay una regulación o leyes estrictas sobre los temas ambientales sociales y éticos pues hacen lo mínimo obviamente hay excepciones y todos lo sabemos hay empresas que están haciendo un gran trabajo pero quería yo mostrar el panorama global de lo que está pasando y hacer un zoom en esto que se llama sustainable procurement que significa compras sostenibles y bueno y ahí sí el gap es mucho más amplio es decir que hay una gran oportunidad para Latinoamérica en cómo están manejando su cadena de suministro y esta es precisamente la razón por la cual estoy haciendo este webinar porque bueno el 70% del impacto y lo vamos a ver después no solo ambiental pero también social está en lo que hagamos en la cadena de abastecimiento lo interno tiene un alcance un poco más pequeño a lo que podemos hacer con los proveedores que estamos trabajando ya sea porque sea una multinacional que está trabajando desde un país latinoamericano y tiene contacto con proveedores en Latinoamérica mismo o sea una empresa multinacional colombiana o latinoamericana que está trayendo cosas desde Asia por ejemplo Singapur China para mí esto es muy importante porque todos nos emocionamos cuando vimos en China el costo de las cosas es 150% más económico pero cuál es el impacto social que estamos creando y cuál es el impacto no solo social sino ambiental porque eso viene desde muy lejos y el medio de transporte digamos que es más sostenible es el cargo es los barcos pero sabemos que hay muchas mucho comercio transnacional que se hace por avión y bueno ya saben que digamos la la generación de de dióxido de carbono por por estos medios de transporte es mucho más alta y tiene un impacto mucho mayor y cuál es la conclusión de esto perdón lo moví es hay un nuevo modelo de compras es decir las empresas sí están enfocadas en precio tiempo de entrega calidad los mismos que todos conocemos pero ahorita están integrando la sostenibilidad y la responsabilidad social y eso es súper importante y es un mejor dicho una palanca fuertísima para poder cambiar la realidad no solo en latinoamérica sino en el mundo alguna pregunta hasta ahora dígame si si estoy yendo muy rápido por favor tendencias vamos a entrar a las tendencias para mostrarles bueno cosas muy interesantes que están pasando en el mundo y que van a llegar a latinoamérica muy pronto o si no ya están ahí lo voy a estar lo voy a estar mostrando y vamos a entrar ya a lo de compras para 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 que entendamos que que precisamente los objetivos del webinar de hoy que era entender para qué las compras sostenibles y cómo hacerlo tendencias sostenibles en la cadena de suministro y esta es una evolución desde el 2000 hasta el 2020 donde vemos las tendencias de las compras y qué estaban haciendo en las tendencias sostenibles o tendencias de sostenibilidad en la cadena de suministro compras del 2000 y mucho antes la adquisición era táctica necesitamos esto lo compramos el mejor precio y centrarse en el ahorro de costos y por tanto pues todo lo demás no tenía ninguna ninguna relevancia qué hacían en ese tiempo para digamos para revisar qué estaban haciendo en términos de sostenibilidad pues tenían códigos establecieron códigos de conducta entonces decían el proveedor tiene que seguir los estándares ambientales de Johnson & Johnson muy bien qué significa eso bueno no lo sabemos o empezaron a evolucionar y hacer auditorías auditorías que estaban complementadas no por el tema solo de de sostenibilidad porque pues no era el enfoque sino por ejemplo auditorías de calidad que tocaban ciertos temas relacionados con la sostenibilidad y eso lo vimos desde los años 2000 hacia adelante 2010 digamos la posición estratégica de compras mucho se elevó la cadena de suministro está generando mucho más valor y se centró en la gestión de la relación con proveedores entonces el proveedor ya no es una persona una empresa perdón que yo le pido algo y hago una transacción el proveedor es alguien que yo tengo una relación y que puedo desarrollar alternativas y oportunidades para para incrementar por ejemplo la innovación o la reducción de costes aún más avanzada y ahí empezó la gente a usar ratings ratings o calificaciones que es lo que nosotros hacemos y empezaron a pensar uy voy a tratar de que este proveedor crezca conmigo es decir mi 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 visión hacia el hacia el 2020 en ese en ese año 2010 es quiero quiero crecer mi mi imprenta global y mi y mis ventas globales y la única forma de hacerlo es poder crecer de la mano con los proveedores y ya en el 2020 para adelante vemos que ya se se habla de transformación en la cadena de abastecimiento y y se se tiene mucha mucha relación entre incentivos financieros es decir alguien que por supuesto tenga un mejor desempeño en sostenibilidad va a tener más negocios con nuestra empresa pero también este este tema de economía circular es decir cómo logramos introducir de nuevo los residuos de nuestro proceso productivo y también cadena suministro y y pues consumo dentro de la cadena de de adición de valor es decir puede ser que venga nosotros puede ser que vaya alguien más y lo retransformen pero está relacionado con eso que ya lo mencioné arriba el sector financiero esto esto está pasando muchísimo y es decir financiamiento enfocado a desarrollar procesos perdón proyectos de sostenibilidad y y algo que se llama supply chain finance que están haciendo por ejemplo empresas como el banco HSBC y Walmart y lo que hacen es cómo podemos financiar a los proveedores para que juntos obtengamos o si juntos realicemos un proyecto que nos sirva para reducir por ejemplo la la huella de carbono de mi cadena de suministro y esto lo hemos visto y va a seguir pasando y el otro tema es del banco ING que les comenté hay refinanciamiento también relacionado con 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 mejora de desempeño de los proveedores y y ese es un ejemplo de una empresa que llama Henkel que yo creo que conocen en todos es un es un refinanciamiento que tenían no sé un portafolio grande de deuda con varios bancos y Henkel simplemente reunió todo eso le prestó el monto total y le dijo bueno esto va a estar linkeado o va a estar relacionado con el desempeño con el desempeño de de sostenibilidad de sus cadenas de suministro y esto es muy interesante porque antes la gente lo que yo mencionaba no no teníamos la capacidad de poder no sé hacer un recambio algo sencillo para empresas pequeñas hacer un recambio del sistema de luces es decir usemos luces LED que tienen un menor consumo de energía y ese menor consumo de energía pues le hace mejor al medio ambiente porque no estamos consumiendo recursos pero también le hace bien al bolsillo de la empresa es decir y tengo ejemplos muy concretos una la empresa una empresa caleña tres cuatro empleados es decir pensar en en hacer un recambio del sistema de alumbrado o de luces interno pues eso no es decir pensaban eso para qué para qué va a funcionar lograron hacerlo una reducción de la cuenta de luz y energía del 30% y ese dinero lo que están haciendo es usándolo para tener mejores condiciones de trabajo internamente para hacer también temas sociales y bueno el impacto pues es grandísimo porque no solo estás impactando internamente pero estás impactando también la sociedad y otro tema muy interesante son las regulaciones que ya lo mencioné en Latinoamérica son un poco menos estrictas o inexistentes incluso por supuesto sé que hay regulaciones para para ciertos emisiones es decir hay hay digamos límites que uno puede seguir también para el tema de residuos de agua es decir qué tan qué tan contaminada va para ciertos criterios qué qué tanto materiales que pueden reducir el oxígeno cuando o que consumen el oxígeno de los ríos cuando se vierten en ellos sí lo existe pero no son tan digamos tan tan estrictas y esto es algo que estamos viendo a nivel global no solo para las empresas mismas sino para lo que mencionaba ahora las cadenas de suministro y esto es miren a través de Estados Unidos Europa China ahora tienen unas regulaciones muy fuertes porque han visto que tienen que este proceso de industrialización que hicieron vertiginoso pues está generando unos impactos altísimos no solo en la calidad del agua pero también la calidad del aire y la generación de residuos por supuesto no sé si algunos conocen pero y esto fue una gran sorpresa para mí es decir en Europa el sistema de manejo de residuos se supone que es de alta tecnología y que está completamente desarrollado de una forma que puede abarcar y tratar los residuos de las poblaciones que viven ahí y hace dos o tres años no recuerdo bien bueno hubo una una noticia increíble que era que Europa los países de Europa están enviando todos sus residuos a China a que los trataran allá los trataran en nada es decir invertirlos en en una en un vertedero ¿cómo se dice esto? sí en un vertedero y esperar a que se desintegren y eso tiene un impacto grandísimo con los lexiviados que pueden generar y y bueno entonces esa 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 ley en China de medio ambiente pues dijo un momento usted lo generó usted los lo necesita tratar y eso tiene un impacto grandísimo y otras que son mucho más fuertes y yo creo que por eso en la en la evolución de los derechos humanos y prácticas laborales vemos un gran impacto y es que muchas empresas están ahorita en muchos países y regiones están implementando regulaciones que están relacionadas con la trata de ser humanos y la esclavitud moderna que los que los comenté ahora que es forzado que es trabajo forzado trabajo infantil todo esto la gente en Europa tiene que reportar qué está haciendo y tiene que tener un nivel de transparencia adecuado para decir mire estos son los riesgos que yo tengo estos son los proveedores con los que estoy trabajando por ejemplo en Latinoamérica o en China o en donde sea y eso significa que pues tengo que tener más precaución con quién trabajo y cómo me gasto el dinero y para poner un ejemplo empresas como Johnson & Johnson pues el gasto de si el gasto de este tipo de empresas llega a los no sé 45 50 mil millones de dólares es algo exorbitante obviamente tiene unas unas ventas de unos 100 mil millones de dólares es decir el doble de lo que gastan en adquirir los materiales para poder producir y otra cosa que estamos viendo interesante y yo me imagino que ustedes lo han visto y hay empresas muy chéveres por ejemplo en Brasil Natura está haciendo cosas chéveres es esta expansión de iniciativas industriales es decir empresas del mismo sector ya no compiten sino que dicen bueno vamos a trabajar todos juntos porque precisamente pues los proveedores de Nestlé son los mismos proveedores de Mondelez y los proveedores de L'Oreal son los mismos proveedores de Natura es decir en ciertas categorías pero para nosotros es importante que las empresas están trabajando ya con un estándar y diciendo miren esto es lo que nosotros necesitamos y requerimos y hay un ejemplo increíble hay una 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 bueno varias empresas aquí que fueron afectadas L'Oreal una de ellas donde estaban ustedes han visto en los cosméticos cuando lo aplican que es como brillante eso es un material que llama no sé cómo se traduce pero creo que se puede decir perlacenta es un mineral que se extrae de la India y es un mineral que estaba siendo extraído porque no había de otra forma entre comillas extraído por pequeños seres humanos de 7 8 años y por qué porque no se puede hacer extracción abierta sino que hay que hacer un pequeño túnel en profundidades pues no tan no tan no tan bajas que la única persona que puede entrar a eso es un niño y todo esto pues hay un reporte que llama un reporte increíble que llama The Beauty and the Beast La Bella y la Bestia que hace toda esta trazabilidad de este problema que las empresas estaban teniendo en Europa y todo esto lo menciono porque pues nosotros estábamos con estas empresas ahora precisamente una de las grandes acciones que ellos tomaron es cómo podemos medir la sostenibilidad de nuestra cadena de suministro y pues nosotros somos una solución para eso el último y este me parece creo que es el último pero me parece muy interesante el objetivo de desarrollo global o los SDG y estos son precisamente objetivos globales que se han puesto las Naciones Unidas para reducir pues los grandes obstáculos y los grandes desafíos de la humanidad uno de ellos es la pobreza pues el hambre la equidad de género y muchos otros y lo que vemos es que las empresas pues están digamos que esta es una forma de guiarse a lo que ellos quieren aportar no solo para la sociedad sino también para el medio ambiente y vemos aquí una una este lo tomé de una presentación que hizo alguien de McKinsey y Company y ellos mostraron digamos cuál es el nivel de relevancia de cada una de las de los objetivos globales para las diferentes industrias y cada uno cuál es el impacto también que puede tener en eso y pues vemos que varía ¿no? de industria a industria y eso lo vamos a ver más adelante uy vamos a ver que bueno 10 minutos yo creo que voy a tener que parar porque bueno el resto de la presentación son como 5 7 más más slides y no alcanzamos pero una de las cosas más importantes que quiero que se lleven es identificando las oportunidades cómo lo hacemos porque la gente dice bueno no tenemos el conocimiento no tenemos los recursos hay una forma ya lo mostré y les dije hay los recursos las Naciones Unidas tienen unos programas interesantísimos de de capacitación que son gratuitos además adherirse al al pacto global te da ciertos beneficios de de información y también de poder contactar otras empresas en tu mismo nivel empresas como la nuestra que tienen una una red de más de 60 mil empresas que hemos evaluado pues es algo que permite que haya un ecosistema más más interesante para que la gente no tenga ninguna excusa entonces hay 4 5 3 cosas perdón que debemos ver en el mercado lo hablamos antes buscar oportunidades en el sentimiento del consumidor es decir que están viendo ellos mucha gente está viendo el tema del plástico como algo completamente importante para decidir su compra y bueno miren tenemos muchas empresas que están usando bueno contenido reciclado en sus en sus empaques que es un primer paso pero que no es el el mejor pero es un paso hacia hacia adelante por ejemplo el tema acá se ve mucho la la renta de 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 ropa es decir la gente ya no está comprando pues ustedes saben que la industria textil es una de las que más residuos genera precisamente por este movimiento del fast fashion y estamos viendo que la gente está está mirando para otro lado y está definiendo yo quiero alquilar mi 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 ropa en vez de comprarla y y le puedo dar un reuso y alguien más la puede usar después inversores ya ya vimos el rendimiento de de un dólar invertido en una empresa más sostenible es mucho mejor en el en el largo plazo entonces las empresas están viendo eso y están invirtiendo en eso es decir que ustedes tienen que pues montarse en en el bus y y empezar a a ver cómo pueden definir a su estrategia de sostenibilidad para los próximos años y algo que paridades de costo que es decir por ejemplo que generó los carros eléctricos o o o al revés la generación sostenible o renovable por ejemplo los paneles solares pues que haya una gran oportunidad en en desarrollar carros eléctricos ¿por qué? porque pues vamos a tener la capacidad de poder recargar el carro y tener un impacto ambiental menor que con un carro a base de gasolina y esto es esto es se ha visto en varios en varios temas no solo en los carros pero esta variedad de costos y cómo estas nuevas tecnologías que son más sostenibles menos impactantes su precio obviamente ha reducido porque a nivel de economía escala han podido hacer y producir más y por tanto la capacidad de acceder a eso es mucho mucho más fácil yo creo que voy a parar aquí porque ya se ya se va a terminar el webinar pero esta parte de cómo hacerlo si quieren pues me pueden escribir voy a pasarla rápido porque es es interesante pero quiero terminar cómo 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 se ve el futuro y miren hay que pensar dos cosas sí siempre siempre hablamos de hacer el 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 business case es decir qué va a haber para mí qué hay para mí cuando vamos a implementar esto a este punto donde vemos el deterioro ambiental y social y que las digamos los indicadores macroeconómicos de 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 la sociedad como la pobreza como la inequidad como el acceso a a recursos básicos es decir hasta un punto uno puede definir lo voy a hacer porque me va a beneficiar pero tenemos que empezar a pensar que o sea no 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 puede ser admisible que traemos con un proveedor que esté explotando un niño es decir eso no tiene eso no tiene pensamiento o no tiene digamos eso no es ser humano y y para mí lo que les mencionaba ahora el tema de de tomar los valores que que tenemos diarios porque los tenemos tenemos todos y aplicarlos a a nuestro trabajo y a lo que hacemos pues es importantísimo ah ya está el otro tema de hacer ver que esto esta inversión va a traer un beneficio económico también a la empresa por supuesto es decir si una empresa no genera riqueza si una empresa no genera ventas pues no puede hacer nada más es decir todo todo lo que lo que estamos haciendo está basado en un desempeño económico adecuado pero para hacerlo pues podemos hacerlo de de muchas otras formas que vieron anteriormente que son más sostenibles y que nos van a permitir bueno tener un mejor un mejor una mejor sociedad a nivel a nivel mundial y la última es usted mira a largo plazo o al corto el corto no se monte en el bus de la sostenibilidad y va a tener probablemente un target más bajito y su desarrollo va a ser mucho más limitado pero si lo piensa a través de todo lo que vimos anteriormente y piensa en el largo plazo pues no solo su empresa sino la empresa donde está trabajando va a tener una capacidad más alta de poder poder generar un impacto grandísimo en la vida de las personas en las partes interesadas como los consumidores en las partes interesadas internas como los empleados y lo vimos anteriormente entre mejor desempeño de sostenibilidad tengamos más gente va a mirar a estas empresas y va a querer hacer parte de ellas y yo creo que el último ejemplo es Unilever es un caso excepcional han hecho de la sostenibilidad su principal estrategia y pues se puede ver en el desempeño también económico como Unilever se mantiene con una estabilidad mayor incluso crece y lo vimos en uno de los ejemplos crece a mayor velocidad en ciertas categorías que muestran credenciales de sostenibilidad más altas si hay alguna pregunta tenemos ahí cinco minutos para hacerlo creo y bueno por supuesto que pueden ponerlo ponerlo en el chat para yo leer la pregunta gracias y alguna otra información no duden en enviarme un correo yo estoy abierto siempre a hablar de este tema y ayudar a cualquier persona y a cualquier empresa a entender qué es lo que hay que hacer para el futuro para el mejor futuro de nosotros alguien que levantó la mano pero no yo no eso no lo que no significa mucho ah sí cuál es la estrategia que tiene Colombia muy bien Álvaro García nosotros quedemos en el mercado colombiano pues para ser honesto digamos que hay muchas empresas que son multinacionales colombianas que están integrando en sus procesos en su estrategia la sostenibilidad como un componente clave sin embargo lo que hemos visto de manera cualitativa porque ya demostramos que de manera cuantitativa están por detrás y gracias por esta pregunta voy a enviar el link a una herramienta en línea que te permite ver cómo está cada país con relación a los demás más